Antes que nada invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, tú adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, y por eso te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones. Ayúdanos a continuar muy cerca de ti, cada vez más cerca, hasta que podamos llegar a contemplarte directamente. Gracias por tu palabra, que nos ayuda a avanzar en el camino de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, estoy revestido porque también acabo de celebrar la Santa Misa, y entonces he querido revestirme hoy para este programa especial de Navegando en la Palabra. Ahora, estamos en la semana dedicada al Espíritu Santo, una semana en donde son, bueno, pues son siete días, son siete horas de la misericordia, que le queremos dedicar a Dios Espíritu Santo. En homenaje y en acción de gracias a todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, le vamos a dedicar hoy este programa. Por eso les pido que estemos antes que nada, pues en oración. Ya van a comprender por qué, pues me he puesto el alba y la estola en este programa de hoy. Ya lo van a comprender enseguida. Justamente por qué, porque vamos a hablar de aquellos textos bíblicos por medio de los cuales Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Así es, mis queridos hermanos, que quiero que cada uno ponga a trabajar la memoria y que recuerde cuál ha sido el texto bíblico por medio del cual Dios le llamó a un cambio de vida o a una vocación especial o particular, el texto que más los ha impactado en su vida. Les pido que copien allí la cita bíblica. Si no saben la cita bíblica de su texto guía, pues entonces escriban en Google en este momento. Vayan al internet y escriben parte del texto si lo deben recordar. Porque si es un texto que les impactó, lo recuerdan por lo menos alguna frase. La escriben y Google fácilmente da una cita bíblica. Se ubican y la escriben allí. Vamos hoy en homenaje al Espíritu Santo y en nuestro programa especial de hoy a compartir aquellos textos bíblicos que han tocado nuestro corazón más profundamente. Ese texto bíblico que para cada uno de nosotros se ha convertido como en una carta de navegación, en una brújula o, bueno, mejor aún, como en un signo del llamado de Dios. Ustedes van escribiendo allí el texto. Pueden compartirnos allí en los comentarios del programa y debajo por qué ese texto es importante para ustedes. Y yo les prometí que les iba a compartir un texto bíblico por medio del cual el Señor me ha llamado a ser sacerdote. Por eso estoy revestido como sacerdote. Tengo el alba y la estola porque hoy les voy a compartir el texto bíblico que Dios utilizó para llamar, perdón, para llamar al Padre Gabriel a ser sacerdote. Tienen curiosidad de saberlo. Tal vez en algún momento se los he contado. Pero antes que nada, el testimonio. Yo no recuerdo, tendría aproximadamente unos, creo que 17 años. Y entonces me hallaba un poco confundido. No sabía qué estudiar, tenía mis dudas. Bueno, de hecho ya estaba estudiando en la universidad. Pero no me sentía a gusto con aquella carrera porque dentro de mí había algo más que me desesperaba. Pero yo no sabía qué era. Yo tenía ganas de salir a otro lugar, a otro país. De montarme en un barco incluso y salir mar adentro y descansar del peso de la vida y luego pensar qué hacer y dedicarme a hacer algo que me hiciera completamente feliz. Me puse a pensar en esto. Le pedí tanto al Señor. Iba a varias parroquias en mi ciudad, visitaba varias capillas ante el Santísimo. Yo me arrodillaba y le pedía al Señor que me iluminara. Y entonces, un buen día, estaba en mi casa. Puse la televisión en el canal católico de la Madre Angélica, EWTN. Recuerdo que estaba terminándose una película. No la pude ver completa, luego ya la vi completa. Pero era la película, nada más y nada menos, de Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. Lo recuerdo muy bien. Me impactó las escenas que vi. Me impactaron mucho lo que alcancé a ver de la película. Ya estaba terminando. Me impactó. Empecé a sentir un fuego en mi corazón. Era un fuego, hermanos. Era de verdad. Era un fuego. Era un calor. Era un desespero. Y yo decía, pero qué me pasa. ¿Por qué me siento desesperado? Pero mi mente no se quitaba de la imagen de Jesús. Mostrando esos rayos. El rayo claro y el rayo rojizo. La sangre y el agua. Luego mi mirada fue a una pequeña imagen del corazón de Jesús que teníamos allí en esa habitación en aquel momento. Y no podía quitar mi mirada del corazón de Jesús. Mi corazón se aceleró. Me desesperé. Se me subió la presión. Terminó la película y empezó un programa que se llamaba, lo recuerdo muy bien, Un día en la vida de un sacerdote. Es un programa, no sé si todavía EWTN lo tiene, pero era un programa que estaba en esa época. Lo vi. Y entonces empezó y empecé a ver lo que sucedía. Y empecé a sentir dentro de mí amor. No sé cómo explicarlo más. Solamente amor, amor a Jesús y a Jesús Eucaristía. El fuego subió, sentía mi corazón palpitando fuertemente y algo dentro de mí me decía como a San Agustín, Toma y lee algo me decía, tengo que mirar la Biblia, me arrodillé en ese momento, tomé una Biblia que estaba allí en mi casa, me arrodillé y le di, miré al Señor, miré la imagen del corazón de Jesús a los ojos y yo Señor tengo un desespero muy grande, necesito que me hables. Entonces, háblame a través de tu palabra, tomé la Biblia y abrí en cualquier lugar y me puse a leer. La cita que leí en ese momento fue el capítulo 4 completo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Fíjense ustedes lo que me dijo el Señor en ese momento por intervención del Espíritu Santo, que fue el que me llevó a esa oración, el que puso en mi televisión a Santa Faustina y a la Divina Misericordia, el que puso a mi lado al corazón de Jesús y luego ese programa Un Día en la Vida de un Sacerdote. Miren lo que me dijo el Señor. San Pablo a Timoteo, primera carta, capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio la piedad es provechosa para todo. Pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, no sé qué les parece este texto a ustedes, pero cuando yo estaba en aquella oración y lo leí completamente, yo empecé a leer el capítulo 4 y no podía parar de leerlo, hasta que terminé el capítulo 4. Y ya no quise seguir, porque ahí entendí lo que el Señor me decía. Para mí fue clarísimo y era lo que le estaba pidiendo al Señor. En ese momento, cerré la Biblia, lloraba profusamente y le decía al Señor, Está bien, Señor. Creo que quieres que yo sea sacerdote y es lo que dentro de mi corazón también está palpitando. Voy a discernir esta vocación. Voy a buscar un sacerdote que me oriente. Voy a ir a un seminario a saber qué es lo que pasa conmigo. Y aquí estoy, mis queridos hermanos. Tenía yo 17 años. Esto fue en el año 2004. Creo que sí, 2004. Es decir, que han pasado 17 años. 17 años después de ese momento. Y de los 17, 7 hasta ahora como sacerdote. Bueno, no sé si muchos hermanos han escrito ya allí sus textos bíblicos que los han impactado y por qué. Yo les quería hoy en este especial de Navegando en la Palabra, yo les quería contar ese testimonio. Porque fue en oración y fue la Palabra de Dios la que me señaló mi camino. Y por eso estoy seguro que la Palabra hace lo mismo con cada uno de ustedes. Miren este mensaje. Por eso estoy revestido. Porque esta Palabra me revistió como sacerdote. Decía el texto que en los últimos tiempos vendrán muchas personas engañando a los demás. En ese momento en mi corazón yo tenía un fuego por Dios, celo por Dios. Tenía celo por el pueblo de Dios. Y yo no quería ver a las personas cayendo en sectas o en mentiras. Quería que tuvieran la fe verdadera. Por eso me impactó desde el inicio. Luego, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahí el Señor me impactó. Rechaza las fábulas profanas. El Señor me llamó a apartarme de algunas ideas que hasta ese momento tenía. Estaba en un camino equivocado. Tenía creencias equivocadas. Aquí el Señor me dijo, no, apártate de eso y quédate solo conmigo. Me dijo el Señor aquí. Ejercítate en la piedad. Yo tenía dudas. Estaba pensando en ese momento que estaba rezando demasiado, que estaba yendo mucho a misa, que estaba rezando mucho el Santo Rosario. Y entonces pensaba dejar de rezar tanto porque dije, tal vez esto me hace daño. Pero no. El Señor aquí dijo, no, ejércítate en la piedad. Ora mucho más. Luego predica y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por tu juventud. Yo tenía miedo de hablarle a los demás de Jesús porque me sentía muy joven, 17 años. Tenía miedo de ir al seminario porque muchas personas me decían, no, tal vez estás muy joven para esto. Bueno, en ese momento yo no pensaba ir al seminario. Pero sí me consideraba muy joven como para ser sacerdote. Quería hacer mi vida primero en la universidad. Procura ser un modelo para los creyentes en la palabra, el comportamiento, la caridad, la fe y la pureza. Cinco cosas en las cuales el Señor pues ha luchado conmigo para entrenarme. Dedícate a la lectura y a la exhortación y a la enseñanza hasta que yo llegue. Entendí que el Señor estaba tan cerca de mí y que debía cumplir estas cosas. No desprecies el don que hay en ti. Cuando dice, por imposición de manos de los presbíteros, ya para mí no hubo ninguna duda. El Señor me está llamando a ser sacerdote y aunque tengo miedo, no sé si se podrá, pues lo intentaré. Y aquí estoy, hermanos. Doy testimonio de que el Señor en esta palabra, el 24 de enero del año 2004, en la tarde, hacia las 5 o entre 5 y 6 de la tarde, me dio esta palabra, me dijo que sería sacerdote y aquí estoy, dando testimonio de que esto se cumplió. Pero, ocúpate de estas cosas, vive entregado a ellas, vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. Y yo me sentí tan feliz y yo dije, bueno, si voy a enseñar acerca de Jesús, lo que más me alegra es que todos los que me escuchen van a poder seguir también este camino de salvación que es Jesucristo, camino que nos traza la palabra de Dios. Hermanos, hoy solo quería contarles este testimonio. Es muy importante para mí y después de 161 programas, creo que ya era justo y necesario contarles que la palabra de Dios impulsó mi decisión de aceptar a Jesús y de ser sacerdote. Y esa palabra se cumplió. Cada detalle, el pie de la letra en mí, por todo lo que he tenido que hacer en mi ministerio, cada detalle, cuando habla sobre el matrimonio, lo que habló sobre los alimentos, bueno, que todo tiene un significado. Esta palabra, hermanos, fue impresionante. Esa parte sobre el matrimonio, porque el Señor me invita. Ya desde esa época me estaba invitando, hermanos, a trabajar por las familias. Y ustedes seguramente han visto ese loguito que está por ahí en alguna esquina diciendo Jesús, José y María. Han escuchado hablarme en este tiempo de cómo el Señor nos ha impulsado a mí y a un grupo de personas a mi alrededor a trabajar por las familias. Yo lo descubrí el año pasado, apenas el año pasado. Y aquí ya estaba escrito cuando el Señor decía, miren, hay unos malvados que prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para bien de los creyentes. Esto se refiere a la familia, a muchas cosas sobre la familia. Yo no sabía que el Señor me estaba sellando en mi corazón para trabajar en estas misiones. Luego lo de la juventud. He tenido que trabajar mucho con jóvenes. Que nadie te menosprecie por tu juventud. He sido joven y muchas personas, incluso muchos de ustedes me dicen, padre, usted es muy joven. Pero tiene un buen dominio de su misión como sacerdote, a pesar de su juventud. Sí, se ha cumplido también. Cada detalle, hermanos, léanla. Y ustedes mismos, ayúdenme a descubrir aquí el plan de Dios para mi vida. Quería decirte hoy en este programa especial que ese texto que tanto impactó tu corazón está allí en tu vida. Porque allí lo puso el Espíritu Santo que nos habla a través de esta palabra, trayendo el mensaje de Dios. Ese testimonio tan especial, este mensaje único también está en tu vida. Si esto se cumplió en mí, también se va a cumplir en ti ese mensaje. Que vuelve una y otra vez sobre ese texto y por hoy no quiero decir más nada. Simplemente vuelvan a leer ese texto que les ha impactado, que les ha marcado su corazón y su vida. Porque allí hay más cosas de lo que ustedes se imaginan. Así como a mí me sucedió. Hasta hoy mismo el Señor me sigue mostrando cosas a partir de ese texto que ha sido el fundamental para mi vida. Queridos hermanos, les doy mi bendición. Y le pido al Señor que con este pequeño especial de Navegando en la Palabra les siga descubriendo a ustedes los tesoros de su misericordia a partir de la misma palabra que Él nos entrega. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden dejar sus comentarios, dar like, compartir e invitar a más personas a esta barca. Los esperamos mañana. Amén.